Allá en Apocalipsis describe la Biblia el conflicto de la gran tribulación Cuatro, cuatro caballos vendrán a esta tierra trayendo el juicio del cielo Cuatro, cuatro caballos del imperio y el color vienen directo a la tierra para causar dolor Estos cuatro caballos que pronto van de venir son enviados por Cristo para amacer Sufrir a todos aquellos amigos que no han querido venir A Jesucristo el Cordero que quita el pecado de la humanidad A Jesucristo el Cordero que quita el pecado de la humanidad Cuatro, cuatro caballos del imperio y el color vienen directo a la tierra Para causar dolor El primero es su blando, el segundo es vermelho El tercero es su blando y el cuarto amarillo Dice que cuatro caballos vendrán a esta tierra trayendo el juicio de Dios Hermano y amigo, no pienses quedarte a la gran tribulación Mejor ven a Cristo y Él te dará el perdón Acepta al Señor y salvo tú serás Por eso querido amigo, presta mucha atención Que todo esto pasará en la gran tribulación Por eso hermano y amigo, presta mucha atención Que todo esto pasará en la gran tribulación Pero si vienes a Cristo Pero si vienes a Cristo, obtendrás salvación Y no pasarás el conflicto de la gran tribulación Y no pasarás el conflicto de la gran tribulación Esto será un día grande, así lo ha dicho Dios Sabrán pestilencias y hambre, nadie escapará Cuatro, cuatro caballos de diferente color Vienen directo a la tierra para causar dolor El primero es un blanco, el segundo es vermelho El tercero es un negro y el cuarto amarillo El primero es un blanco, el segundo es vermelho El tercero es un negro y el cuarto amarillo El tercero es un negro y el cuarto amarillo El tercero es un negro y el cuarto amarillo El tercero es un negro y el cuarto amarillo El tercero es un negro y el cuarto amarillo El tercero es un negro y el cuarto amarillo El tercero es un negro y el cuarto amarillo El tercero es un negro y el tercero El tercero es un negro y el tercero Gracias.